Este loje, ubicado a solo 100 metros del lago Gutiérrez, cuenta con vistas espléndidas al lago y a las montañas. El alojamiento cuenta con piscina cubierta y piscina al aire libre, centro de fitness, solarium, conexión wifi gratuita y aparcamiento. Las habitaciones del Arelau Kenodge cuentan con cocina totalmente equipada, aire acondicionado, televisión de pantalla plana, teléfono, escritorio y baño con video y secador de pelo. Todas las habitaciones tienen vistas al jardín y al lago. El Arelau Kenodge dispone de restaurante, bar, mostrador de información turística, consigna de equipajes, tratamientos de masajes, servicio de lavandería y guarda esquís, entre otros. Los alrededores ofrecen una variedad de actividades como el esquí, el golf y el ciclismo. El hotel está a 12 kilómetros del centro cívico de Bariloche y a 15 kilómetros del aeropuerto de Bariloche y de la terminal de autobuses. Se encuentra a 100 metros del lago Gutiérrez. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com